El tema que les voy a presentar y del que quiero conversar con ustedes es los estudios curriculares como una conversación internacional. También pienso que es un tema diferente, pero también tal vez un poco extraño, dado que siempre pensamos en currículum, los estudios curriculares, el diseño curricular en términos de lo nacional. Entonces, de alguna forma, esto es abrir un poco la mirada a una conversación, la mirada y el oído, un poco más difusa, digamos. Bien simplemente lo que voy a hacer o la propuesta de presentación que tengo es fundamentalmente referirme a las palabras que componen este título. Entonces, me gustaría hablar un poco de estudios curriculares e internacionalización, hablar un poco de esta idea de conversación, desarrollar tal vez un poco más en profundidad el concepto mismo y finalmente la referencia para mí siempre va a ser Latinoamérica. De manera que terminaré también haciendo alguna referencia a los estudios curriculares como conversación internacional y lo que podríamos llamar el pensamiento curricular latinoamericano o el campo curricular latinoamericano, por lo menos como hipótesis. Bueno, me voy a permitir también leer y estaré comentando al mismo tiempo las diapositivas que irán apareciendo. Un poco por rescatar esta tradición de la lectura, muy propia de este tipo de eventos y del quehacer universitario, pero también para recomendar la lectura como un momento colectivo, de reflexión, no solamente individual. Me gustaría partir de tres supuestos. El primero de ellos es que las disciplinas académicas, como los estudios curriculares y otras, son mejor entendidas como tradiciones. Este concepto, pienso, que nos ofrece en su campo semántico la posibilidad de situarnos mucho más allá de la rigidez de la mirada paradigmática, pero al mismo tiempo nos da un momento más largo, de más larga duración que la idea de programa de investigación. Y de alguna forma tiene esto de que al mismo tiempo una tradición nunca es una, sino que son siempre varias. El segundo supuesto es que de alguna forma lo que me permitiría llamar la hibridad existencial latinoamericana, su identidad mestiza si se quiere, resuena en la propia hibridad de cada tradición y particularmente con la tradición educacional de los estudios curriculares que arribó a nuestras tierras más o menos hace unos 60 años. El tercer supuesto es que la historia intelectual de un campo académico se realifica, se cristaliza, si ustedes prefieren, en periodificaciones históricas. Estas periodificaciones ciertamente hablan al mismo tiempo que cierran posibilidades de entendimiento. Particularmente me refiero a las periodizaciones que marcan las narrativas sobre el desarrollo histórico de los estudios curriculares y específicamente lo que se refiere al llamado movimiento de internacionalización. Entonces, sobre esos tres supuestos que voy a comenzar esta conferencia. Existe un involucramiento personal en el estudio de cada campo. Profundizado este estudio se convierte a veces en devoción. Entonces se puede decir que uno profesa un campo. Comprender entonces un campo académico es de alguna forma contar la historia de nuestra existencia en dicho campo. Es dibujar los procesos que mapean nuestro viaje académico, nuestra llegada a profesar. De cómo estudiamos aquellos que profesaban ese campo antes que nosotros. Excavamos dentro y fuera de una tradición o más de una. En ese esfuerzo, como dice el gran filósofo y teólogo latinoamericano, debemos redefinir y volver a conceptualizar el campo. En otras palabras, estudiar una tradición es reinventarla. Ese estudio ciertamente se nos transforma y transformamos dicha tradición. Para mí esa es la transmisión que recibo de la experiencia intelectual de dos generaciones altamente creativas. Una de los Estados Unidos y otra de Latinoamérica. Al escuchar estas dos tradiciones, estas dos generaciones, la que emprendió la reconceptualización de los estudios curriculares en los Estados Unidos durante las décadas de 1970 y 1980 y aquella que se dedicó a la creación del auténtico pensamiento latinoamericano desde la década de 1960, encuentro ideas para mi propia búsqueda, una comprensión del currículum como una conversación internacional. Acepto la necesidad de redefinir, reconceptualizar, recontextualizar conceptos desarrollados en otras latitudes y en otros tiempos. Así como cada generación debe trazar una línea en la arena y tomar una posición hacia el pasado, yo también lo hago. Mientras participo en esta relación liminal, tomo una distancia que es histórica, geográfica, cultural y generacional. Hago del campo del currículum anglosafón americano mi objeto de estudio para permitir un diálogo intergeneracional e intercultural en los estudios curriculares como un campo académico internacional. Entiendo la internacionalización como un diálogo entre colegas, una conversación entre adultos. Eso creo debe estar al frente de un campo que aún necesita convertirse en conversación internacional, informada por distintas historias intelectuales y circunstancias presentes y que aún necesita hacerse históricos. Mi lugar de enunciación sigue siendo Latinoamérica, la parte inferior de la modernidad. Mi preocupación por el pensar los estudios curriculares como una conversación internacional partió de mi propia experiencia doctoral en un departamento de currículum de instrucción en una universidad pública de los Estados Unidos. En esa experiencia, las tradiciones educativas de Estados Unidos y América Latina chocaron biográfica e históricamente, complicadamente. Para aquellos de nosotros que venimos de la parte inferior de la modernidad, el pensar en nuestra relación con las disciplinas intelectuales nacidas en el centro, por ejemplo, los estudios curriculares, podemos o no cuestionarnos sobre la geopolítica involucrada en el desarrollo de esos campos y en el desplazamiento hacia el cual nuestra curiosidad intelectual nos lleva. Creo que es el movimiento correcto para cada generación el esfuerzo por estudiar su legado sin permanecer receptáculos pasivos y repetidores obsesivos. Nuestra tarea hoy no es importar sin crítica las tradiciones intelectuales o incluso las nuevas o viejas críticas, sino entablar un diálogo con ellas, hacer nuestra propia crítica. El campo del currículum está incrustado en culturas nacionales. Históricamente, el Estado Nacional ha sido su unidad de análisis y de prescripción. Tradicionalmente, esta realidad se ha basado en la idea de una tradición selectiva, como muchos han apuntado en distintos contextos, digna de ser transmitida a la próxima generación del país. Este seguía siendo el caso a principios del siglo, y también lo es hoy, pero al mismo tiempo, una creciente conciencia del mundo cada vez más diverso y global parecía requerir que los estudios curriculares necesitaran incorporar perspectivas internacionales. Por lo tanto, el Estado-Nación ya no podía darse por sentado con la comunidad exclusiva para comprender el currículum. El término internacionalización, así como el movimiento intelectual mundial, nombrado por esta palabra, está profundamente conectado con la producción académica de William Pina. Voy a pronunciarlo en español, que es como todos lo conocemos. Al explicar su propuesta de una comunidad internacional de académicos, en su discurso ante la primera conferencia internacional para el avance de los estudios curriculares en la Universidad Estatal de Louisiana, en 2001, Pina sugirió que los teóricos del currículum debían representar esfuerzos del campo para extender una conversación académica más allá de las fronteras nacionales en las que éste se practica. La elección de la palabra internacionalización en lugar de globalización, explicaba Pina entonces, se basa en la dinámica totalizadora y estandarizadora que conlleva esta última, la globalización, y que resuena en su pasado colonial y neoimperialista. El término internacionalización, de acuerdo a Pina, parecía no tener estas asociaciones. Desde entonces, la literatura sobre internacionalización ha aumentado. Esto se expresa cada vez más en las publicaciones asociadas a la Asociación Internacional para el Avance de los Estudios Curriculares y ACTS, y en otras publicaciones como Transnational Curriculum Inquiry y una serie de otros libros que no voy a citar porque la lista ya es demasiado extensa. Pero podemos decir que con respecto al campo de los estudios curriculares en los Estados Unidos, el currículum, como una conversación internacional porque nace efectivamente en ese contexto, parece ofrecer la posibilidad de una especie de distancia intelectual del contexto nacional, permitiendo su reconstrucción, sugieren algunos. A través de este distanciamiento, por ejemplo, argumenta Pina, el campo curricular de los Estados Unidos, y podríamos decir, tal vez cada campo curricular podría ser esa la prevención, pueden ejercer este movimiento de reconceptualización como más cosmopolita, más internacional, menos nacionalista, menos en sí mismo, en virtud de aquel potencial generativo de la dilocación de la extraña. La internacionalización puede proporcionar entonces posibilidades de reconstrucción y reconstrucción de los campos curriculares. Con todo, el potencial de la internacionalización no se limita a ir más allá de la nación para reformular la propia narrativa nacional, o el canon nacional, si se quiere. El compromiso internacional auténtico requiere de alguna manera que los propios términos, los mismos términos de este estudio se conviertan en objeto de estudio. Que los propios términos generados por los estudios curriculares se conviertan en objeto de estudio de los estudios curriculares. Bueno, la internacionalización es también uno de esos términos, que necesita convertirse en objeto de estudio, especialmente para aquellos que trabajan fuera de los Estados Unidos, donde este término nació. Estudios curriculares, como venimos diciendo, han estado históricamente vinculados a la idea de una cultura nacional. El Estado-Nación ha sido su unidad de prescripción y análisis. Esto es todo menos extraño. En cuanto a fenómeno histórico, el currículum surge como aquel dispositivo que permite y controla la transmisión de la herencia cultural. Un dispositivo homogenizador y estandarizador de la diversidad cultural presente dentro de los límites nacionales. Esta centralidad de la perspectiva nacional es también posible observarla en el tratamiento teórico de lo que se ha llamado la internacionalización. Al proporcionar una perspectiva histórica del campo de los estudios curriculares en su contexto de origen, Pinar ha distinguido tres momentos principales. Según él, los estudios curriculares americanos, como lo llaman, sabemos que Estados Unidos y la parte anglo de Canadá, ¿cierto? Nos dicen, han enfrentado primero un periodo de inauguración del campo y la estabilización paradigmática en torno al desarrollo curricular y lo que hoy día llamamos la racionalidad haileriana. Y que va más o menos desde 1918 al fin de la década del 60. Un segundo momento llamado reconceptualización que va más o menos de fines de los 60 al fin de la década del 80. En que se reconceptualiza el desarrollo curricular y se pasa a este concepto de estudios curriculares. Ahí es cuando nace el concepto de estudios curriculares. Cuando se quiebra de alguna forma, existe esta brecha que está no superándose entre lo que podríamos llamar teoría curricular y diseño curricular. Y se pasa a un campo entonces interdisciplinario, un campo paradigmáticamente organizado alrededor del concepto de comprensión del currículum. El tercer momento es el momento actual que para Paynar es la internacionalización del campo y que comienza el año 2000 al momento. Lo interesante de este marco histórico conceptual de Paynar es que es este tercer momento precisamente, la internacionalización. Es decir, en esta periodificación, la internacionalización es conceptualizada como un momento del campo mismo. Una etapa histórica del campo del desarrollo histórico de los estudios curriculares de los Estados Unidos. Una etapa. Con todo, si ahora nosotros asumimos un punto de vista distinto, una posición distinta, si miramos lo internacional desde lo que Sousa Santos llama el sur global, vemos que la internacionalización ha sido una dimensión de este campo académico por lo menos desde los años 60. En efecto, el concepto de currículum que prevalece hoy, globalmente diría yo, es heredero de aquellos tiempos en que dominaba la perspectiva del desarrollo curricular y que fuera exportado globalmente durante la década de los 60 y 70, junto al concepto de planificación o de planeamiento educacional. Dicho proceso significó la aplicación mecánica de conceptos y procedimientos traídos desde el centro a la periferia sin ninguna consideración al centro y a otros centros, porque el mismo proceso lo vivió Europa también. Dicho proceso significó la aplicación mecánica entonces de conceptos y procedimientos traídos desde el centro sin ninguna consideración por los contextos locales. Esta primera internacionalización reforzó una condición neocolonial apelando a un saber tecnológico propio de lo que hoy llamamos racionalidad instrumental. La idea de una tecnología educativa, la planificación educacional y el desarrollo curricular solucionarían entonces los problemas de la región, reemplazaban entonces a los contenidos de la cultura europea de la educación decimonónica. Los estudios curriculares arribaron a América Latina durante esta primera internacionalización tomando la forma de un monólogo cultural. Así, si vemos desde el sur, como digo, los principales momentos históricos sugeridos por Pinar adquieren un nuevo significado cuando se ubica en el entorno a una escala global, a un horizonte planetario, y coinciden más o menos con lo que podría llamar o que propondré como tres olas de internacionalización del campo curricular en general. La primera ola coincide con la consolidación y crisis del campo en la década de los 50 y 60 en los Estados Unidos, y lo da la exportación global como un nuevo campo de currículum impulsado por la tecnología en los años 60 y 70. La segunda ola coincide con la reconceptualización del campo en los Estados Unidos al abrirse principalmente a influencias europeas y latinoamericanas, y coincide con un proceso de hibridación dentro y fuera de las fronteras de Estados Unidos. Finalmente, la tercera ola es el momento actual de internacionalización y la propuesta de un campo mundial que se puede concebir, como estamos diciendo, como una conversación internacional. Son, por supuesto, olas, y aquí tomo la palabra que sé en inglés cuando formule esto, wave, pero también podríamos hablar de momentos o de influencias, no sé si funciona de la misma manera en español que la verdad. Pero lo importante es que no son fijas, no podemos entenderlas como etapas históricas, hay una cierta afinidad, si queremos, pero estos momentos están muy presentes en el hoy día también, o existiendo. Entonces, y además tienen un énfasis distinto en cada contexto nacional o regional. Ok, fundamentalmente lo que quiero explicar con esto es que acá arriba, ahí no sé cómo está. Ahí están estos tres momentos de los que nos habla TENA, ¿cierto? El campo de lo que se llamaba curriculum development, desarrollo curricular en base a TIDER y LUN, que es como lo conocimos nosotros. Posteriormente la reconceptualización en el 70-80 y después la internacionalización del del 2000. Abajo es una propuesta que yo empecé a trabajar, de alguna forma que usted está poniendo, ¿cierto?, estos momentos o estas etapas de TIDER con tres momentos que detalla un compatriota de usted, el doctor José María García Garruño, en un texto del año 2010-2011, y en que señala esto. Yo vi un poco y dije, claro, bueno, si estamos hablando de una conversación internacional, tenemos que entonces cuestionar también la verificación histórica y tratar de entender cómo es posible tener una comprensión más amplia de esta, desde este horizonte que uno dice del sur global, pero al decir eso también estamos hablando de un horizonte planetario, digamos, ¿cierto?, que ya asume esta situación de modernidad colonial, como se ha dicho. Eso solo para aclarar un poco de dónde sale esta posición. Entonces, el campo de los estudios curriculares llega a América Latina durante esta primera ola de internacionalización. De alguna manera, el concepto de currículum en Latinoamérica todavía está relacionado con el desarrollo curricular. Por supuesto, y aquí hay un tema de traducción también, los conceptos viajan y al viajar se transforman y me parece a mí que podemos sostener que en el campo de los que hablamos en español, digamos, en nuestra área geográfica del español, la palabra desarrollo curricular siempre está asociada hacia un movimiento que podríamos decir hacia el aula. No es solamente la idea del desarrollo curricular en el sentido Curriculum Development que implica escribir más currículum en más detalles, en otras palabras, sino que está acercado de alguna forma o tiene una orientación también hacia la práctica. Como digo, es distinto también en cada contexto. Tampoco podemos tener una visión monolítica del mundo hablado en español. Hay diferencias muy importantes, particularmente entre Europa y América Latina, pero también al interior de nuestros países. De alguna manera, entonces, el concepto de Curriculum de Latinoamérica está todavía relacionado con el desarrollo curricular que fue importado, como hemos dicho, en este tiempo. El proceso comenzó en la década del 60, pero llegó de manera desigual a todos los países latinoamericanos en las siguientes décadas. Lo común es que esta primera ola de internacionalización tuvo como contexto general la creciente intervención de los Estados Unidos en la región informada por la lógica de la Guerra Fría. Se trató de la aplicación mecanicista de conceptos y procedimientos traídos desde el exterior, como decimos, y tomó la forma, entonces, de un monólogo cultural más que de un diálogo intercultural, una especie de lo que Parasqueda, siguiendo de nuevo a de Sosa Santos, llama una especie de epistimicidio curricular. En la traducción intelectual de los académicos latinoamericanos, esta ola de internacionalización ha sido denominada a culturación un acto de imperialismo cultural, un acto, perdón, una, la introducción de la pedagogía industrial de los Estados Unidos, el comienzo de la influencia de la tecnología educativa expresada, por ejemplo, en el trabajo de Tyler, el currículum técnico, etc. Antes de esta ola, nos dicen Díaz Barrilli y García Garruño, los rasgos de una visión de la educación baseada en la eficiencia y la productividad estaban ausentes en la región, o por lo menos lo suficientemente ausentes para decir que estaba ausente. En su estudio, en este texto, cierto importante texto que tenemos hoy día, desde hace unos años, ya sobre el desarrollo histórico de los estudios curriculares en diez países latinoamericanos. La segunda ola de internacionalización es lo que llamamos, o coincide con, o tiene una afinidad con lo que llamamos la reconceptualización del campo curricular angloamericano durante los 70. El proceso de reconceptualización significó acá un cambio paradigmático desde un enfoque de ingeniería social y un modelo de negocio hacia el proyecto de comprensión, de entendimiento que implicaba el concepto de currículum como conversación. Tal cambio fue alimentado por influencias intelectuales continentales y británicas, el caso más típico tal vez sea, o más conocido, el de la sociología y la educación, ¿cierto? Se trató de comprender el currículum histórica, política, racial, autobiográfica, audiográfica, estética, teológica, institucional e internacionalmente. Es importante notar, eso sí, que además de la influencia noroccidental, también hubo una influencia sureña, Freire. Freire tuvo una fuerte presencia, de hecho, en los primeros escritos de la reconceptualización, fundamentalmente en los textos de la filósofa de la educación, Maxine Glein, y del propio William Paine. Esta segunda ola, entonces, de los estudios curriculares, fue también latinoamericana. No fue solamente una renovación intelectual por influencias europeas, sino también latinoamericanas. Al poner en perspectiva estas influencias, se adelantó de alguna forma la idea de internacionalización, como una conversación entre iguales, así como la hibridación del campo. Sin embargo, estos avances iniciales hacia una conversación internacional se desmanacieron en los años siguientes, en las décadas siguientes. La conversación internacional actual de los estudios curriculares, puede considerarse una continuación de ese primer encuentro dialógico. La hibridación de los estudios curriculares durante la reconceptualización en los Estados Unidos, sin embargo, no es el único proceso de este tipo. Ya en la década del 60, un proceso similar de influencias externas y desarrollos internos, críticos de lo instrumental y tecnocrático en educación, había tenido lugar en América Latina. Esas perspectivas críticas fueron un esfuerzo de pensar la educación dentro de nuestra propia tradición, de alguna forma. Una tradición que estaba siendo, de alguna forma, también inventada en esos años. Así como una reacción al etos de la ingeniería social de la primera internacionalización. Esos acontecimientos afectaron definitivamente la recepción de este nuevo lenguaje educacional importado. Y es García Garruño, de nuevo, el que domina este segundo momento, cierto, en Latinoamérica, como podemos ver abajo en los slides, esto de hibridación. Ubicada temporalmente en los décadas también del 60 y del 80, esta creación latinoamericana sucedió no sin contradicciones. El campo importado del currículo se fue poco a poco, adoptando, adaptando, sincretizando, rechazando y rearticulando. Esta integración no fue solo el resultado de influencias intelectuales externas, como veníamos diciendo, y ciertamente que estaban presentes ciertamente, pero formaban parte o se situaban en continuidad con la crítica latinoamericana que tuvo como figuras principales a Freire y a Iris. Una crítica que tenía una clara vocación latinoamericana, intelectual y geográficamente hablando. A las obras de Iris, escritas en México y los de Freire en Brasil y Chile, podemos agregar otra, como el llamado Grupo Bordobés, que reflexionó sobre los aspectos metodológicos de la enseñanza, aparte de la racionalidad técnica en relación al contexto mexicano. Dicen Díaz Barriga y García Gargoño nuevamente, el desarrollo de una perspectiva crítica en el currículum fue un proceso híbrido dirigido por jóvenes académicos recién llegados de Argentina, como Susana Rodríguez, Alfred Furlan, Eduardo Remedio, Roberto Folari, y jóvenes estudiantes académicos mexicanos, como Ángel Díaz Barriga, Patricia Arisky y Elisa de Alba. Como resultado de estos procesos, el campo de currículum en Latinoamérica se constituyó como un híbrido entonces. Tuvo su propia hibridación, su propia reconceptualización. De hecho, en general, la influencia de la hibridación entre los Estados Unidos, lo que llamamos reconceptualización, solo va a llegar a la región en la década del 90. Y aquí, por supuesto, de nuevo hay diferencias que hacen, de gráficas geopolíticas que hacen que algunos contextos lleguen antes que a otros, pero en general estamos hablando de la última década y muy específicamente por ciertos textos que recibimos desde España. Y curiosamente recibe la tradición curricular desde Latinoamérica, particularmente por las publicaciones de una edad troqueta, algunos probablemente conocerán, recordarán. Todo esto estaba permitiendo entonces la conformación de un pensamiento curricular distintivo, no necesariamente único monolítico, de ninguna manera, pero sí como un elemento que le da una cierta característica, buscaba ser latinoamericana. Como en Latinoamérica, el pensamiento curricular latinoamericano también es entonces un campo mestizo, también con la problemática que la palabra mestizo tiene en los distintos contextos regionales en América Latina. Esa es su fuerza para abordar el momento actual de internacionalización. La tercera ola entonces, que es la internalización de hoy, es el movimiento académico que se interesa en el estudio de los estudios curriculares fuera de los Estados Unidos, así como en teorizar la idea del campo académico mundial no uniforme, para usar la expresión de Janet Miller. Sin embargo, sigue luchando con una propensión a normalizar las diferencias lingüísticas, culturales y raciales bajo el canon autorizado de la racionalidad euroamericana y hasta hace unos años podríamos agregar que todavía un movimiento que se escribe y se discute en inglés. Ya no. El próximo paso, ya en curso, es el desarrollo de una investigación transnacional sobre el currículo enfocado en interrelaciones y discontinuidades de este campo mundial no uniforme. Es dentro de ese espacio interpretativo que pueden surgir teorizaciones más completas sobre el currículo en la educación. Como se dijo anteriormente, esta ola de internacionalización parece estar... En esta ola de internacionalización parece estar recuperándose este encuentro dialógico que comenzó con las críticas al currículo tecnocrático en los Estados Unidos, pero también en América Latina y Europa. Probablemente en otros contextos que todavía no conocemos o con los que todavía no entramos en diálogo y por lo tanto permanecen como desconocidos. La reconceptualización vio entonces una forma de expandir su conciencia, de vivir su propio proceso de concientización también en esta influencia latinoamericana. Aunque la producción latinoamericana sobre la internacionalización de los estudios curriculares todavía ha limitado, ciertamente ha aumentado durante esta última década y se han publicado importantes obras sobre Brasil y México, ¿cierto? Primero en inglés, en estos textos que Pinar ha editado. pero también yo creo que nos situamos en un nivel ya distinto y por eso digo que ya no es posible solo decir que esto se está discutiendo en inglés con la publicación de este texto que acabo de mencionar hace un momento sobre el enfoque, el desarrollo histórico del currículo en diez países y sobre este otro texto de diálogos culturales, de diálogos curriculares entre Brasil y México. Se publicaba así en Brasil y publicaba en México como diálogos curriculares entre México y Brasil. Ese ya, diría yo, es un momento distinto en el que nosotros empezamos a participar en esta conversación pero lo hacemos también, de alguna forma, incorporándonos en la preocupación por lo que nosotros somos, creo yo, como producción intelectual. Bueno, me gustaría ahora avanzar antes de dar un cierre respecto a esta idea y profundizar la idea de los estudios curriculares en Latinoamérica, me gustaría hablar un poco sobre la palabra conversación pero hacerlo en esta misma dinámica de no circunscribirlo solamente al contexto anglosafón o al contexto europeo, sino que incorporar también en la discusión parte que son, elementos que son de nuestra propia tradición. De hecho, esta expresión que yo no sé quién desconocía esa entre los asistentes de complicada conversación o la metáfora de la conversación en currículum que instala pena, tiene una historia bastante larga también en otros contextos, incluido el nuestro, como vamos a ver. Bueno, entonces voy a avanzar un poco en este día. La conversación es una actividad humana. Aún mejor, la conversación nos hace humana. La vida humana es vida humana en conversación. El biólogo chileno Humberto Maturana afirma que la conversación es en realidad el comienzo de nuestra humanidad. Todo lo humano tiene lugar en la conversación. En su origen de la iglesia de amor, Maturana explica que el lenguaje comenzó hace más o menos tres milenios. En esos tiempos primordiales nos dice, la vida en conversación comenzó como una forma de vida transmitida de generación en generación en los pequeños grupos en que vivían nuestros antepasados. De hecho, continúa, lo que debe haber comenzado entonces debe haber sido vivir en el trenzado del lenguaje y de las emociones que llamamos conversaciones. Maturana afirma que de esta manera la vida humana comienza como una vida vivida en redes de conversación. Por lo tanto, concluye, todo lo humano ocurre en conversaciones. El conversar o el vivir es enredarnos en conversaciones. En esta línea, de alguna forma, existe una conexión también con la etimología de la palabra, cierto convertir o cambiar juntos entre la historia y el lenguaje, la etimología y la biología. La comprensión de una disciplina académica como una conversación resuena en el comienzo de la vida como humanos, como animales conversacionales, seres vivos que viven en conversaciones. Como actividad humana encarnada, la conversación nos recuerda los aspectos intelectuales, pero también emocionales de nuestra humanidad. Conversamos con nosotros mismos como un todo y con los otros como un todo. Por lo tanto, nuestros sistemas intelectuales no pueden negar nuestras emociones, incluso cuando ya no confían en que el lenguaje hablado sea una forma de transmitir lo que vale la pena conservar. Esto debe haber estado en la mente, de alguna forma, de William Feinart cuando profuso su comprensión del currículum con una complicada conversación. Los aspectos emocionales de nuestras empresas intelectuales y la participación en esas comunidades socio-intelectuales que llamamos campos académicos o disciplinas académicas. Desarrollando sobre este punto el understanding curriculum, comprensión curricular o la comprensión del currículum, se afirma que a diferencia de muchos otros libros de texto, lo que se deseaba que en el fondo era decir lo que estaba diciendo cada persona que trabajaba en el campo y no tratar de hacer una definición esencialista de lo que son los estudios curriculares. A diferencia de otros libros de texto, dicen los autores, que presentan un campo de estudio como si fuera un ejercicio de ideas incorpóreas marchando a través del espacio en blanco del tiempo, inevitablemente anexando el espacio, no incorporándolo, estableciendo territorios de pensamiento sistematizado. Queremos un libro distinto, decían. La verdad es que los campos no proceden de esta manera. Los campos están compuestos por personas, a veces extraordinarias, a menudo personas comunes, cuyo trabajo es escribir y que en estos escritos cumplan de alguna forma ciertas reglas o principios de otras. Sus predecesores han establecido como razonables y sean capaces al mismo tiempo de reinventarlas. La conversación, por lo tanto, restaura la vida económica como humana, una vida digna descendida. Ocho, en el campo británico, están viendo una profunda conexión entre la conversación y la vida. Para él, la conversación es la mejor analogía que debemos encontrar para la vida y para la educación. Claro que hay unos problemas y con ocho es lo que podemos comentar después, pero de todas formas esta parte es bonita. La conversación nos dice, surge de la percepción del placer de hablar, del movimiento de las mentes actuales dispuestas a la aventura intelectual. Participar en una disciplina académica, unirse a esa conversación, requiere aceptar que la conversación debe entenderse como una asociación en el placer intelectual. Una asociación que también requiere la aceptación de lo efímero de nuestros logros. Como conversación, entonces, cualquier disciplina académica puede entenderse como una aventura intelectual interminable y no ensayada. Al unirse a esta conversación, parece necesario un momento además de un lugar para la contemplación, una invitación a desenredarse, por un tiempo al menos, de las urgencias de aquí y ahora, y de escuchar la conversación en que los seres humanos buscan comprenderse a sí mismos. Una iniciación a través de la escucha a las diversas voces sin las cuales una conversación sigue siendo imposible. Esa es la conversación donde las disciplinas académicas como actividades humanas encuentran su carácter. Es por eso que cada disciplina académica debe esforzarse por seguir siendo una conversación. Una conversación que requiere que esas voces perduren en nuestra relación humana, sin ser asimiladas ni entre sí ni por una dominante. Una conversación internacional debe tomar la forma de un diálogo intercultural e intergeneracional y no de un monólogo. En efecto, la conversación no solo se trata de voces, sino también de silencio. El silencio es lo que hace posible que la voz del otro perenezca como tal, lo que permite la conversación. El oyente es un orador en silencio, el orador un oyente en potencia. Como afirma Benjamin, la conversación lucha por el silencio y el oyente realmente el compañero silencioso. El silencio permite escuchar algo, el oyente tiene un lenguaje verdadero en preparación. Hablando, un silencio que crea lugar de reunión para la conversación, en términos de ocho. En silencio, la energía se renueva, el oyente conduce la conversación a la era del lenguaje y el hablante crea el silencio de un nuevo idioma. Él es el primer oyente. Benjamin insiste en que el silencio es la frontera interna de la conversación. Una frontera más allá de la cual, podemos decir, se nos revela el otro como interpelación. ¿O no? Este silencio, entonces, es diferente del silencio requerido por un monólogo, donde el hablante está obsesionado por el presente y solo escucha el ritmo de sus propias palabras en el espacio vacío. A diferencia del monólogo, la conversación hace posible que el silencioso permanezca como una fuente no apropiada de significado. Entonces, y solo entonces, la conversación puede brindar la oportunidad de convertirse en otra cosa, una oportunidad para estar juntos. Esa promesa espera en silencio, en cada generación de la relación humana. Freddy comprendió muy bien la necesidad del silencio para educar en la liberación. Un silencio bastante distinto de la cultura del silencio que también criticó. Su pedagogía es una pedagogía de la escucha. Una escucha que espera la voz del otro, a quien se le ha negado el hablar, su propia humanidad. Freddy expresa esa profunda convicción en su erudición, especialmente en sus libros hablados o libros parlantes. En español y en inglés, estas formulaciones, aún útiles, no transmiten sin embargo completamente el significado de la expresión portuguesa de libros conversa, libros conversación. En uno de estos libros conversa, Freddy explica, empecé a hacer esto con otros amigos míos, otros educadores en Brasil, quizá hace cinco años. Esto debería, está hablando del año 88, esto debería darnos una dualidad en la conversación, una cierta relajación, como resultado de perder la seriedad en el pensamiento al hablar. El propósito es tener una buena conversación, pero en el tipo de estilo que facilita la lectura de las palabras. En este tipo de libros, podemos capturarnos, dice, ese movimiento de conversación. El lector va y viene, y con él, el movimiento de la conversa. La conversación en el libro prevé la conversación entre el escritor y el lector, en la otra vida del texto, como afirma Benjamin. El lector se convierte en un oyente que reescribe la escritura, mantiene la conversación. El escritor, dice Freddy, conoce, interactúa con los lectores distantes, que probablemente leerán el libro cuando ya no exista su autor, enfrentándolos simbólicamente. Esta excavación incesante en los textos está en el centro de una obra intelectual que trata sobre la vida futura de los textos. La escritura conversacional de Freddy es evocadora y un buen ejemplo de la tradición oral como un encuentro contemplativo con el otro que reconstruye la subjetividad de la sociedad. La idea de la conversación como vida humana surge con fuerza en un momento de discusión global y agonía planetaria en la que el monólogo cultural amenaza la vida sin su propio nivel material. Según Pina, la caracterización de 8 de la conversación como no conforme a un fin determinado nos permite comprender cómo el uso agresivo de los exámenes estandarizados no puede tolerar una conversación curricular o el currículum como conversación. Por lo tanto, las pruebas estandarizadas argumentan destruyen los vínculos vividos entre la palabra hablada, el aula por definición es una esfera pública, y la conversación interna, llegada a cabo en nuestras aulas propias, en nuestra propia mente, en nuestro propio cuerpo. Creo que esta preocupación debe ubicarse en el centro de la educación como un dispositivo educativo moderno. La escolarización en sí misma es un sistema de estandarización social. Esta estandarización no está relacionada con el proceso de ungenización iniciado por Europa al comienzo de la modernidad y cuyos primeros temas y cuyos primeros destinatarios fueron los pueblos de América, o de la llamada América, de Asia-Yala, si queremos usar esta expresión también. Los indígenas de Latinoamérica fueron el otro, cuyas voces fueron silenciadas por la práctica de la dominación de Europa. Desde esa experiencia primitiva, la experiencia fundacional de la modernidad, Latinoamérica fue excluida de esta conversación de la humanidad como no humana. No hubo encuentro humano sino subjugación, no hubo conversación sino el comienzo de un monólogo eurocéntrico, todavía en juego, que condena las voces del otro al silencio. La modernidad niega la posibilidad del diálogo intercultural e intergeneracional desde el principio. Enrique Dussel escribe, las dificultades inigitadas de la conversación mucho ni siquiera existían como ocurrió entre los conquistadores eurocéntricos. La conversación se vuelve imposible al igual que cualquier argumentación en una comunidad de comunicación real. Desde el momento en que Europa descubrió América, los europeos cubrieron vergonzosamente todo esto. Bajo el manto del olvido y la modernización bárbara, los europeos han seguido realizando este mítico mil novecientos mil cuatrocientos noventa y dos en todo el continente. Termina el acto. En posibilidad entonces de la conversación durante esta invasión europea en la larga duración, el fenómeno primordial de la modernidad, como decimos, no surgió de la dificultad inevitable que conlleva toda conversación, sino de la negación del otro como un interlocutor válido. Los fundamentos de la conversación como encuentro humano ni siquiera estaban presentes. Por lo tanto, más que una conversación, lo que siguió en 1492 fue el despliegue de un monólogo cultural europeo eurocéntrico sin silenciador, en lo que Freire llamó la cultura del silencio. Este monólogo cultural todavía está en juego en la cotidiana y cada vez más fuerte estandarización de las políticas educativas globales. Es decir, lo nacional ya no solamente es cuestionado por la diversidad nacional, sino por un currículum global, ¿cierto?, de como le luché hace poco a una escritora brasilera, en que al parecer la OECD funciona ya como un ministerio de la educación mundial. Me gustaría, me gustaría, un poco de lo que estoy diciendo tal vez en la lectura, no sé si es tan fácil decir, pero lo que estoy planteando en el fondo es que en general lo que nosotros conocemos o queríamos conocer era la parte de arriba de esta línea de tiempo, ¿cierto?, donde están los principales textos que he regalado y mostrando también en la presentación, que nos sitúan, digamos, todo el desarrollo desde Tyler, Jackson, Piner, ¿cierto?, Jackson de nuevo con este handbook, Conley y Filion, y posteriormente el nuevo momento en que un diálogo intergeneracional también entre ellos. Pero los libros que están abajo, si ustedes ven, está ahí primero un texto de Mario Leighton, Soto, si es el modelo Tyler, fue primero conocido por el modelo Leighton Tyler, o Tyler Leighton, hasta que fue traducido a mediados, a mediados de los 70, el texto mismo de Tyler, en que ya se vio usándose ese concepto porque ya estaba el libro. Pero este primero fue traducido en Chile y en el grafiado, de hecho multiplicado, para efectos de la reforma que se había iniciado allá. Mario Leighton había sido discípulo de Tyler. Al lado está la pedagogía de los oprimidos. Y con esto me gustaría volver a enfatizar, si me permiten, la idea de tradición, en el sentido de que, si me lo permiten en palabras bien simples, Freddy no escribe el currículum de los oprimidos ni tampoco la didáctica de los oprimidos. Escribe la pedagogía de los oprimidos, pero no porque desconozca estos otros lenguajes, sino porque, al parecer, la palabra pedagogía tiene también un regambre distinto en América Latina, más asociado a la profesión filosófica y no tanto en esta versión psicologizante o del cómo que tiene la didáctica y la pedagogía en el contexto anglosajón. Entonces es interesante entender esto como una primera crítica sobre temas corporulares. Ahora, tampoco es el único caso de Feire, ¿cierto? Por supuesto, este grupo cordobés que hemos mencionado, también escribe el anticurrículum, no escribe la antipedagogía, escribe la antididáctica, porque es la tradición más presente hasta el día de hoy en Argentina. Bueno, y después están allí algunos textos de producción local. Lo que estoy diciendo en el fondo es que ninguna historia es completa si no consideramos la producción de los últimos 60 años que existió en América Latina. Ya no tenemos la excusa de que esto necesitamos traerlo de algún lado, porque tenemos producción nacional que también, por supuesto, es diversa y que tiene estos tres momentos, a lo mejor, pero que existe, y que merece esa realidad o permanecerá en el olvido. Y el último momento que puedo enfatizar son estos dos textos en que yo creo que nos permiten situarnos ya en otro nivel en la conversación sobre internacionalización. En ese sentido, como digo ya para ir concluyendo, los estudios curriculares como conversaciones internacionales de América, por un lado voy a terminar leyendo tres puntos que me parecen relevantes, pero lo que me parece importante decir, después de haber mostrado los anteriores, uno, volver al estudio y la propia tradición, que ya hemos iniciado, es decir, continuar este estudio, pensar realmente la idea, bastante cierto, desde el punto de vista crítico, de la idea de un pensamiento, de si existe o no un pensamiento curricular latinoamericano y en qué condiciones de posibilidad y necesidad se encuentra hoy, o de algo que también hemos empezado a escuchar, cierto, pensamiento curricular latinoamericano, estudios curricular latinoamericanos, y que han permanecido como temas marginales en una presentación, pero en algún momento ya se transforman de nuevo en palabras que nos convoca y en torno a las cuales podemos conocernos y reconocernos. Definitivamente teorizar la internacionalización. No puede ser que de nuevo esto sea esta otra ola, también una ola que invita el diálogo, pero en que terminan finalmente viendo cómo se desarrolla esto. De hecho, este importante congreso, que ha llegado dos años, me entiendo que se ocupa del sistema curricular, nos dice algo, hoy día el campo curricular es mucho más dinámico afuera de los Estados Unidos que dentro de los Estados Unidos. Si me lo permiten, por ejemplo, el Turo Pailar está en Canadá, ¿cierto? No estoy diciendo que no haya una tradición fuerte aún ahí. La hay, por supuesto, hay un importante centro. Pero, por ejemplo, México es un gran centro. Hoy día Brasil es un gran centro de estudio. Y hace poco, cierto, hace un par o dos años atrás ya, se formó una asociación europea de estudios curriculares, que es una tradición no europea. Entonces, China ha comenzado con una serie de trabajos en torno a una reforma que llama curricular y ha comenzado un diálogo también publicando con autores del mundo de San Juan y al medio latinoamericano. Es decir, hoy día estamos en un panorama bastante más complejo que necesitamos también teorizar, no perder la oportunidad de también teorizar la internalización incluso al norte, si se quiere decir así. Una especie de adultez intelectual, digamos. Y por último, me gustaría, como antes de terminar con la lectura de los tres puntos principales, esta idea que también es un tema que hemos discutido en una, yo diría, incipiente relación que hemos ido desarrollando y que estamos llamando por el momento Grupo de Trabajo Currículo Latinoamericano y que bastante de los presentes probablemente recibieron la invitación y que hemos tenido dos reuniones, dos pequeñas reuniones, una en Melbourne, en la sexta conferencia mundial de currículum, que fue precisamente sobre este tema. Currículum, didáctica y pedagogía en Latinoamérica. Y la otra, una pequeña también, un pequeño momento, reunión con un par de mesas en el Congreso de Redes, que organiza, hace ya varios años, cada dos años, la Universidad Nacional de Rio de Janeiro, en donde tuvimos dos mesas importantes con participación de Chile, Colombia, pero también de Argentina y de Brasil. Entonces, hay ya un movimiento y este tema es un tema que todavía debemos, pienso yo, trabajar en términos de que estas tres tradiciones están presentes de manera muy fuerte en América Latina y es también un tema que podemos poner en relación con la conversación mundial entre, por ejemplo, los estudios culturales estadounidenses y la didáctica alemana, muy mediados, ¿cierto?, con la literatura escandinava. Entonces, eso me gustaría no perder la oportunidad de decirlo. Y para terminar, como digo, me gustaría de nuevo leer o enfocarle en tres puntos finales. Creo que estoy bien. Bueno, el primer punto es que estamos hoy día, como hemos dicho, y todos sabemos, en una nueva ola, influencia, momento de predominancia de discursos tecnicistas y centralizadores en currículum desplegado en escala global. Esta situación no es extraña a los orígenes de los estudios curriculares de los Estados Unidos ni tampoco a los que podríamos llevar los estudios curriculares latinoamericanos. Como hemos brevemente establecido, esta tendencia es parte de la llegada misma del campo a la región. Los hostales procesos de centralización, entonces, curricular y de estandarización a nivel global son una nueva versión de una historia más larga, y ahora, hablando del contexto mexicano, nuevamente, Villas de Ricas sostiene que esta tendencia contemporánea homogenizadora con su lenguaje intolerablemente unívoco puede ser vista, quizás, como comillas, una de las razones de cierto empobrecimiento del debate intelectual en este momento. Definitivamente necesitamos ampliar la conversación. Ahí también hay otro concepto que se ha comenzado a usar a nivel latinoamericano y que razonan muchos países, política curricular, que también tienen la posibilidad de funcionar, cierto, de alguna manera siempre me gusta decir esta expresión, estos conceptos funcionan como centros gravitacionales de influencia intelectual, en que se puede, cierto, tener encuentros tensionales que nos permiten conocernos y ver cómo esto se despliega o no en distintos contextos. La pedagogía, entonces, la necesidad, entonces, de cuestionar radicalmente estas supuestas certezas para formular propuestas alternativas que trasciendan los mitos vigentes y constituyen el centro de las indagaciones que hemos estado realizando sobre el problemático curricular. En efecto, me gustaría decir aquí, también, el término latinoamericano, o la alusión al término latinoamericano, término, el mismo problemático no necesariamente garantía de ampliar la conversación en estudios curriculares o en ningún campo. Si bien este término alude al proyecto de la necesidad de unidad frente a tendencia intervencionista de poderes mundiales desde su origen, a mediados del siglo XIX, su carácter homogenizante, incluso eurocéntrico, nace en Francia, ¿cierto? Debe ser también reconocido en materia de cuidado, pero tiene una virtud con todo este concepto. Los latinoamericanos, en tanto concepto, no resuelven ningún problema, pero sí visualizan muchos. Segundo, en relación con los estudios latinoamericanos ahora, o la hipótesis de unos pensamientos curriculares latinoamericanos, como una conversación internacional, podemos decir que esta es una conversación ya comenzada hace décadas. No es algo, no es lo último de lo que hay que hablar, sino que es también un poco encontrarse y asumir el pasado intelectual, la herencia intelectual de los últimos 60 años en una parte, en ciertos momentos, del campo educacional latinoamericano. Emelche, sin embargo, nuevamente en un momento actual con la idea y la intención de poner a jugar a nuestros planteamientos en el campo del currículum con el propósito de profundizar nuestro conocimiento, de estimular nuestro diálogo, de encontrar puntos de encuentro y de acuerdo, como ha afirmado Alicia del Alba en su introducción a diálogos curriculares entre Brasil y México. La autora continúa diciendo que la conversación busca contribuir al debate sobre internacionalización de los estudios curriculares en términos de potenciar, comillas, el carácter dinámico y relacional de este campo de conocimiento. No la internalización nos dice como globalización, como ya se ha afirmado, desde la misma fundación del movimiento de internacionalización, sino con el deseo de tensionar los efectos también de la desnacionalización de los estudios sobre el currículum y de repensar las nuevas exigencias de lo que podríamos llamar un campo transnacional. Es en ese espacio de no coincidencia, por usar la expresión de Judith Butler, donde una vez más el estudio de la propia tradición se vuelve central. El tercer punto, obviamente, es el estudio de la propia tradición. El estudio es un acto de memoria, nos dice Tero Autio. El olvido es el hecho de un conocimiento, mientras que el estudio produciendo en nosotros el recuerdo, afirma Dussel, de lo que había salido, salva al conocer y produce lo mismo. Estudiar como tarea difícil que requiere una actitud y crítica y disciplina adquirida a través de la práctica en el decir de Freire en 1965 en el acto de estudiar es lo que él llamó educación bancaria, es lo que esta educación bancaria inhibe. Estudiar seriamente el trabajo intelectual producido en las últimas décadas es analizar, releer textos que otro escribió a través de su estudio. No se trata del consumo de ideas, sino de una recreación. Freire insiste. Si se trata, sí se trata de un ejercicio de auto-conformación, de auto-formación, que no especifica estándares ni promueve mejores prácticas y cuyos caminos son numerosos. Caminos que, de acuerdo a Reinar, pueden apoyar nuestra reconstrucción personal y social. En este sentido, al decir de Russell nuevamente, la tradición es recreación en un doble sentido. Crear de nuevo y festejar celebrando el asumir desde la nada la historia constituida. Ese ir pasando de exterioridad en exterioridad, de totalidad en alteridad, discontinuamente, como por saltos, hace de la especie humana una especie analógica, una especie histórica, no meramente evolutiva y dialéctica, sino disvolutiva y analéctica. Ninguna iniciativa, lo recuerda a vez más cedo, desde Brasil, es capaz de repetir un sentido cristalizado de la tradición. Todo lo que es supuestamente repetido está, de alguna manera, en alguna medida, dislocado en el tiempo y el espacio hacia un espacio otro, ambivalente. El estudio de la tradición es reinvención. Es en este sentido que lo que nos atrevemos a llamar estudios curriculares latinoamericanos o pensamientos curriculares latinoamericanos ha entrado en un diálogo internacional releyendo su historia intelectual, reinventándola. En ese pensarse se reconoce a sí mismo como un campo híbrido que no solo adoptó sino que también adaptó y puso en tensión aquella importación de los estudios curriculares con su propia crítica en la escolaridad moderna y los discursos académicos asociados a ella. En ese sentido, las palabras del gran pedagogo latinoamericano continúan resonando. Nacido en una sociedad dependiente, nos dice Freire, en el año 65 desde Chile, afirma que el dilema básico de las sociedades latinoamericanas y por extensión de los intelectuales latinoamericanos es optar o no por una sociedad que, comillas, se descolonice cada vez más. en la segunda década del siglo XXI ese aún es nuestro dilema. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Johnson por esta interesante disertación que seguramente ha despertado muchas inquietudes porque finalmente en este espacio en el tema que nos que nos convoca seguramente nos llevan a reflexionar precisamente sobre todos estos conceptos que él ha abordado y en el sentido de que tanto estamos trabajando desde lo local desde nuestra identidad ¿verdad? ¿verdad? que tanto estamos dejándonos llevar por estas influencias externas ¿no? Me parece a mi persona muy interesante la propuesta que él hace y los invitamos a compartir este espacio de intercambio con el doctor si tienen alguna duda alguna institución que nos la pudieran hacer llegar por medio de las tarjetas que les estarán proporcionando nuestros decanes. Bueno, voy a dar lectura a la primer pregunta y dice de qué manera Chile inició esta conversación internacional y qué podría hacer México para mejorar en este sentido. Sí, la verdad la pregunta es ¿cómo Chile inició esta conversación internacional? Es que es al revés. eso es es al revés. El eh lo que pasa es que el mira, los dos centros más importantes de estudios curriculares que hay hoy día en América Latina están en México. Eh voy a nombrar una universidad pero probablemente hay muchas que no conozco este congreso por ejemplo es un centro importante voy a nombrar al ISUE cierto y a la UNAM por las referencias que tenemos ahí del mismo doctor Díaz Barriga pero también a Lisa de Alba Berto Orozco Salawan también con García Carduño cierto entonces México la verdad es que ha sido uno uno de los líderes mira si ustedes ven por ejemplo a ver si si ustedes se fijan esto de alguna forma representa mira esta es la portada del libro de estas dos primeras son de las conferencias mundiales de currículum 2001-2009 este el handbook del 2003 y este del 2014 si ustedes se fijan el movimiento de internalización escrito en inglés lo primero que hace es entablar una relación o un diálogo con el que Bill Penner le pide que escriban cierto combinando la historia intelectual del campo con la biografía individual a académicos trabajando en currículum en México y Brasil son los dos grandes los dos grandes centros de producción intelectual cierto con los que se entabla este primer diálogo la verdad es que es que entonces no es Chile el que ha comenzado cierto sino Chile si tiene una tradición o es generalmente considerado un país en que en que el currículum es más dominante que las otras tradiciones por así decirlo más presente por lo menos la verdad es que es así pero también es relativa en términos de comparación la producción intelectual también en el campo de currículum y el campo académico en general diría yo si tomamos en cuenta estos dos grandes países bueno y Argentina también que está al lado cierto entonces lo que sí podemos decir de y esto es interesante porque también el tema de las dislocaciones las localizaciones geográficas el rol que tiene el exilio en todo esto cuando estamos hablando cierto esta referencia y la intervención estadounidense en la región en la primera ola de internalización no es casual o sea Freire está escribiendo en Chile y encribe en Chile estos primeros textos que toman los reconceptualistas el año 70 71 cuando es publicado el libro por primera vez y se publica además por primera vez es relativo también para diferencia de meses solamente en inglés en Nueva York cierto lo toman y bueno y lo usan para volver a pensar el momento en que se encuentran tenemos la influencia del exilio argentino en México que probablemente ustedes han escuchado y está muy documentado tanto en México como en Argentina que también tiene que ver con esta dislocación pero la pregunta para para no darle más vuelta digamos el tema es al revés esta conversación tiene mucho más eh importancia en lo que México ha estado haciendo y de hecho ha estado liderando esta conversación diría yo eh más que Chile y el otro gran centro nuevamente es Brasil lo que yo digo es que en un momento lo que sí está claro que en algún momento tenemos que tener una instancia común para discutir un poco los temas ya de manera eh más pausada cierto y ir viendo cómo cómo podemos eh ir desarrollando y si es necesario eh en frente a los desafíos que tenemos como como continente llegaron muchas preguntas eh dice un comentario eh considero que desde la perspectiva que se analiza se ve el currículum como aislado de los cambios en la sociedad considero que esos cambios que hay coinciden con los momentos históricos políticos y económicos del mundo el tema de la internacionalización va de la mano con la globalización comentario comentario eh desde la perspectiva latinoamericana cómo se visualiza una educación cultural como valor curricular bueno yo creo que yo diría mundialmente pero particularmente en América Latina es mucho más relevante eh el tema cultural debe necesariamente ser un tema intercultural en 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 la presencia de lo que hoy día conocemos cierto como estos estos grandes procesos históricos que están en la base de lo que llamamos modernidad y por lo tanto del nacimiento de la escuela moderna que son la invasión de América y la esclavitud cierto y que se visualizan hoy día todavía tanto en el diálogo intercultural o en la relación monocultural que tenemos con los pueblos indígenas pero también la inmigración en en algunos casos como el chileno por ejemplo ha hecho ha visibilizado la presencia negra también como como cultura algo que en general chile es uno de los países que que se concibe más como blanco digamos que por supuesto es un mito eh pero yo diría que lo intercultural entonces aparece como lo más relevante en el tratamiento cultural pero en una versión un poco incluso más radical yo diría que podríamos pensar deberíamos pensar comenzar a pensar si concebimos la educación como un espacio intergeneracional cierto y esta idea de selección cultural o de transmisión de la tradición selectiva que están presentes en currículo pero si pensamos el espacio educacional como un espacio liminal entre dos generaciones debiéramos pensar también el tema cultural que la educación es un espacio también intercultural por definición porque se produce cierto una un espacio o una experiencia una posibilidad en que se encuentran dos generaciones en que una por supuesto quiere transmitirle el conocimiento más valioso la otra pero al mismo tiempo la otra reinventa ese legado o lo resiste entonces de alguna manera la educación como espacio intergeneracional también puede ser vivido como monólogo o como diálogo entonces mi respuesta sería esa de asumir la radicalidad que nos presenta y los desafíos que nos presenta la idea la idea de interculturalidad en educación voy a ver dos preguntas comentarios un comentario dice me interesa como centroamericano que piensa sobre la armonización curricular y el enfoque por resultados de aprendizaje y competencias y de qué manera estos estudios curriculares nos encajonan nos manipulan y nos conducen a los intereses de algunos países bueno en relación a la primera pregunta cuando llegan los estudios curriculares la otra forma en que son conocidos es la pedagogía por objetivos de alguna forma esta versión esta obsesión con el futuro cierto con esa capacidad predictiva de futuro de imaginación de un estudiante de imaginación de una sociedad es algo que es inevitable en esto y contestaría de la manera en el sentido yo me siento un poco alejado de esos enfoques entiendo que son útiles probablemente en algunos campos más que en otros pero como definición general de la educación es algo que yo rechazo no solamente por su versión actual sino también por los propios objetivos que son siempre expectativas yo pienso que el movimiento va hacia una palabra que rescató precisamente la crítica escolaridad en todos los contextos tanto la crítica latinoamericana pero también el movimiento de investigación acción que también tiene raíces latinoamericanas que es la palabra conocimiento la posibilidad de un diálogo intercultural se da solamente si tú reduces la expectativa no si las exageras y se da en base a productos culturales en base a objetos culturales material cultural y al cómo estos pueden o no afectar y de manera distinta a cada persona y colectivos la segunda respuesta la segunda pregunta es precisamente eso es lo que el movimiento de internalización y particularmente yo diría no podemos hablar de una tradición o de un pensamiento único en América Latina hay personas que están trabajando en enfoque sociocríticos que algunos empiezan a utilizar la palabra post-crítico está una presencia muy fuerte de crítica a la modernidad usando la palabra post-moderna otros post-estructuralistas yo soy cauto en el uso de esas palabras y tiendo un poco tal vez con un poco de chauvinismo que reconozco en lo latinoamericano cierto y siempre digo mi perspectiva es la perspectiva que viene tal vez de la influencia intelectual más fuerte que viví en mi vida que fue la teología de la liberación desde ahí que yo parto pero ese proceso es como un poco el comentario de antes efectivamente tenemos globalización internacionalización y la palabra tampoco tiene un significado esencial su uso es lo importante pero precisamente yo creo que hay un consenso creo que hay algo común en todo esto enfoque cuando se empiezan a pensar en espacios transnacionales y es un rechazo a las perspectivas instrumentales en educación entonces de alguna forma más que fijarse en la diferencia también hay que ver estas un poco como distinciones y avanzar a perspectiva tal vez más analógica cierto más de lo importante y de lo central y en ese sentido por ejemplo lo latinoamericano como espacio transnacional funciona distinto por ejemplo a lo europeo como espacio transnacional lo latinoamericano podríamos decir que funciona en cierto sentido como espacio de resistencia tendencia globalizadora instrumental en educación en cambio lo europeo funciona como un intermediario de como esas tendencias se instalan en los países o en los contextos nacionales de Europa están surgiendo también otras inquietudes respecto del rol que ocupa la palabra Asia por ejemplo en esa región pero yo contestaría un poco por ahí esa tendencia está presente pero de lo que estamos hablando es precisamente de tener una posición que nos permita modelos más participativos modelos más comunitarios modelos más respetuosos de las personas y modelos más respetuosos de las diferencias culturales generacionales de raza de género etcétera tenemos muchas preguntas y por el tiempo bueno nos quedan todavía algunos minutos vamos a dar respuesta a algunas más pero yo creo que así va a ser un poco difícil este dar respuesta porque hay planteamientos muy muy diversos voy a dar lectura un comentario y dos preguntas que están más o menos relacionadas el comentario dice considero que es muy importante el planteamiento referente al diálogo internacional sin embargo considero necesario que sea que se realicen o generen más teorías en américa latina para generar estas conversaciones que se está haciendo al respecto otra pregunta dice dentro de lo expuesto sobre la internacionalización cómo plantea la tendencia de la internacionalización para el currículum actualmente y la última dice cómo está afectando influyendo la internacionalización en la con en la conformación de los modelos educativos contemporáneos en américa latina bueno son parecidos un poco en el mismo tono de las de las anteriores sobre lo que se está haciendo yo creo que lo que se está haciendo es un poco lo que lo que comenté particularmente lo que estamos nosotros empezando a funcionar un poco a crear esto yo diría movernos más desde el encuentro el evento a la relación a ir estableciendo ya más proyectos transnacionales que no necesariamente tienen que ser a nivel de toda américa latina porque son distancias enormes también pero si tal vez con contextos binacionales trinacionales cierto con experiencias que no necesariamente tienen que tener una larga duración pero que pueden existir ser testimonios de algo distinto ahora de eso es algo de lo que yo puedo hablar hay una larga tradición también en cada contexto nacional pero yo creo que lo más importante que está ocurriendo es lo que no conocemos o sea hay una serie de experiencias numerosas pienso yo por lo menos en el caso chileno que es el caso más extremo de estandarización en el mundo tal vez hay muchas cosas que no sabemos hay muchas decisiones que los profesores están tomando en referencia al currículum y que nos enseñan que este deseo de una política cierto de arriba hacia abajo este deseo de verticalidad y de de verticalidad en la decisión y en la implementación que garantice una prescripción es eso solamente un deseo porque tenemos una serie de niveles eh intermedio hasta llegar al aula en que los profesores o ciertas comunidades toman decisiones basadas en consideraciones éticas en consideraciones epistemológicas si ustedes quieren en disciplinares profesionales entonces un poco a lo que por lo menos con algunos colegas que hemos estado trabajando en Brasil particularmente y Chile también entre España y Chile y al interior del país es documentar esa experiencia o sea mientras esa experiencia no se documenten permanecen cierto al nivel de la experiencia y en los límites de los cuerpos que participan de ella entonces eso yo diría que es un tema ahora el otro el otro tema que me parece que se plantea en la pregunta hay que ser hay que hacer una distinción ahí cuando hablamos nosotros de currículum por lo menos tenemos tres usos posibles currículum como fenómeno de la escolaridad cierto como lo primero se nos viene a la cabeza cierto el currículum nacional hoy día los planes de programas etcétera currículum como campo de estudio como disciplina académica y después yo diría el proceso de diseño curricular entonces de lo que yo he he hablado acá es de el currículum como estudios curriculares un poco las preguntas me parece que se mueven más hacia la idea de currículum como fenómeno eh yo creo que desde lo que yo vine a hablar eh esa internacionalización está poco presente en los currículum nacionales la internacionalización que sí está presente esta internacionalización que se sitúa en continuidad histórica con los procesos de estandarización y las visiones instrumentales de educación esta idea que avanzaba o del liceo hace un momento hacia que nuestros currículum nacionales se llama nacional los defendemos como nacionales cierto nos gustan o no nos gustan como nacionales pero esos currículum en la mayoría de los casos están alineados con políticas curriculares globales que se imponen no por discusión sino fundamentalmente por procesos de evaluación estandarizada y por referentes internacionales entonces yo creo que precisamente contra esa tendencia contra el el avanzar cierto con lugares con lugares que de alguna forma garantizando esta imaginación de lo nacional o respondiendo o por lo menos reconociendo su existencia y la imposibilidad tal vez en algunos contextos de ir más allá también introduzca elementos de descentralización dentro de la disección curricular y fundamentalmente ahí el tema que a mí me parece más relevante y que es donde estamos trabajando empezando a trabajar ahora es la relación currículum y profesorado y hay una larga tradición de entender a los profesores como productores o constructores curriculares como intelectuales tal vez cierta una expresión que es bastante conocida también en América Latina pero eso no se condice con cómo los procesos de reforma curricular o de desarrollo de currículum nacional han sido llevados en las últimas décadas entonces el desafío es cómo también uno avanza al promover mediante esta documentación y mediante la socialización de ideas en pregrado y en posgrado cierto a modelo más participativo Bueno, una pregunta más es cuál es cuál es en su opinión cuál es en su opinión serán los temas de la agenda curricular para este siglo XXI Sí, bueno yo soy una persona que soy profesor de historia y dicen que los profesores de historia siempre tenemos algo de historiador y entonces mi tendencia es siempre más hacia el pasado que al futuro y es un elemento que creo que nos produce mucha ansiedad siempre el futuro además yo creo que los temas los temas importantes son un poco de los que hemos hablado acá creo que la concepción de la educación como un diálogo intergeneracional es relevante creo que el trabajo histórico es todavía incipiente puede ser importante tener un par de textos en esto en los países que he mencionado pero es muy incipiente en otros entonces el trabajo histórico el trabajo de archivo es un tema que viene a preocuparnos en estudios curriculares creo yo y por un poco por lo mismo que vengo diciendo esta relación currículum un profesorado y sobre todo el diálogo con estos otros espacios con este otro espacio intelectual este otro campo académico estas otras tradiciones la didáctica y la pedagogía son temas también que nos pueden permitir una visión más histórica de nosotros mismos una visión más menos esencialista tal vez de lo que hacemos y que por lo tanto abre más posibilidades a que tengamos que tomar decisiones conversando deliberando cierto y no tratando de buscar la mejor solución fuera 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 de nuestra región sobre todo gracias 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 gracias